Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, alzando la mirada, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, De verdad os digo, que esta viuda pobre ha hecho más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Esta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Palabra del Señor Hoy, como casi siempre, las cosas pequeñas pasan desapercibidas. Limosnas pequeñas, sacrificios pequeños, oraciones pequeñas, ejaculatorias, pero lo que aparece como pequeño y sin importancia muchas veces constituye la urdimbre y también el acabado de las obras maestras, tanto de las grandes obras de artes como de la obra máxima de la santidad personal. Por el hecho de pasar desapercibidas esas cosas pequeñas, su actitud de intención está garantizada. No buscamos con ellas el reconocimiento de los demás ni la gloria humana. Solo Dios las descubrirá en nuestro corazón. Como solo Jesús se percató de la generosidad de la viuda. Es más que seguro que la pobre mujer no hizo anunciar su gesto con un toque de trompetas y hasta es posible que pasara bastante vergüenza y se sintiera ridícula ante la mirada de los ricos que echaban grandes donativos en el cepillo del templo. Y hacían alarde de ello. Sin embargo, su generosidad, que le llevó a sacar fuerza de flaqueza en medio de su indigencia, mereció el elogio del Señor, que ve el corazón de las personas. De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. La generosidad de la viuda pobre es una buena lección para nosotros, los discípulos de Cristo. Podemos dar muchas cosas, como los ricos, que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Pero nada de eso tendrá valor si solamente damos de lo que nos sobras, sin amor y sin espíritu de generosidad. Sin ofrecernos a nosotros mismos, dice San Agustín. Ellos ponían sus miradas en las grandes ofrendas de los ricos, alabándolos por ello, aunque luego vieron a la viuda. ¿Cuántos vieron aquellas dos monedas? Ella echó todo lo que poseía. Mucho tenía, pues tenía a Dios en su corazón. Es más, tener a Dios en el alma que oro en el arca. Bien cierto, si somos generosos con Dios, Él lo será más con nosotros.